Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda como siempre la profesora Mirta Samamé y continuando con la semana 28 en el área de comunicación, hoy trabajaremos el tema Escribimos y difundimos una infografía. Y los recursos para esta actividad son, ficha, escribimos y difundimos una infografía, hojas de reuso o cuaderno, plumones, lápiz o lapicero. Y no te olvides tener a la mano tu portafolio con los trabajos realizados estas últimas dos semanas. Ahora sí, iniciamos con el desarrollo de la actividad. Durante estas dos semanas has venido participando de diferentes actividades que te han permitido investigar mediante fuentes orales y escritas sobre la variedad de plantas que se cultivan en tu comunidad y región. ¿Cómo son? ¿De qué se alimentan? ¿Los beneficios que nos brindan? Etcétera. Todo ello te ha permitido reflexionar sobre la importancia de las plantas en la conservación del ecosistema. Hoy tendrás la oportunidad de escribir y compartir una infografía. Para ello, revisarás tu portafolio y organizarás la información que día a día has ido seleccionando como producto de tu participación en las actividades de estas dos semanas. Y nuestra meta para el día de hoy es escribir una infografía para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región. Luego, compartirla con tus familiares, compañeras y compañeros, maestra o maestro. Estoy segura que lo harás muy bien. Antes de iniciar la planificación de tu infografía, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades de estas dos semanas. Para ello, necesitas identificar información importante que te permitirá escribir el contenido de tu infografía. Vuelve al texto y observa cómo está organizado. Luego, reflexiona. ¿En cuántas partes se habrá organizado esta información e imágenes? ¿Qué vemos? El título o titular, el cuerpo, el texto. ¿Cuántos tipos de letras han usado para distinguir la información? ¿Qué vemos? Letras imprentas, mayúsculas, letras corridas, letras minúsculas. Y una característica de estas letras y palabras es que tienen diferentes colores, diferentes formas. Continuemos. Recuerda que el día 2 de la semana pasada leíste el texto titulado Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Si consideras necesario, puedes volver a leer el texto. Ahora recordemos las partes que tiene una infografía. Una infografía tiene título o titular, el cual expresa el tema del que trata la infografía. Además, una infografía tiene texto, el cual proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. El cuerpo contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, como lo vemos en esta imagen. Puede ser también mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas u otros. En esta imagen también podemos apreciar la fuente que indica de dónde se ha obtenido la información. Y finalmente, los créditos. En este caso, esta infografía que vemos acá es parte del cuaderno de trabajo del área de comunicación de cuarto grado del Ministerio de Educación. Bien, hemos recordado un poquito cuáles son las partes de una infografía y ahora que ya estás lista o listo, tenga a la mano tu portafolio y observa atentamente los trabajos que elaboraste durante estas dos semanas. Selecciona la información de una planta de tu comunidad que haya llamado tu atención y que te gustaría compartirla en un texto escrito. Por ejemplo, puede ser la hierbabuena, el perejil, el culantro, la menta u otras plantas. Ahora escribe tu propósito. ¿Para qué vas a escribir la infografía? Pensemos en la meta. Para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región y luego compartirla con tus familiares, compañeros, compañeras, tu maestra o maestro. Seguimos, ahora vamos a iniciar la planificación de la infografía. ¿Quiénes leerán la infografía? Muy bien, tu familia, compañeros, compañeras, tu maestro o maestra. ¿Y qué información necesitas para escribir la infografía? Por ejemplo, puedes escribir sobre las características de la planta que has elegido, sus propiedades y beneficios, dónde y cómo se cultiva y otros aspectos importantes que desees investigar acerca de la plantita. Para ello, tenga a la mano tu portafolio con los trabajos que elaboraste estas dos semanas. Aquellos que eran, sobre todo, referidos a las plantas medicinales y aromáticas que podemos cultivar en nuestra casa. ¿Cómo fabrican las plantas su alimento? La diversidad de plantas que se cultivan en tu comunidad o región. Aquellos trabajos que hiciste sobre la importancia de las plantas en la conservación del ambiente que nos rodea y tus propuestas para cuidar y proteger las plantas. Muy bien, ahora que ya has organizado tus trabajos, puedes organizar también tus ideas. ¿Qué vemos acá? Vamos a planificar nuestro texto a través de estas preguntas. ¿Qué planta llamó tu atención para la infografía? Vamos a colocar acá qué planta hemos elegido. Por ejemplo, la menta. Tú podrás elegir otras plantas que hay en tu comunidad. Si hablamos sobre la menta, por ejemplo, ¿qué información podríamos hallar? Podríamos buscar información sobre sus características, propiedades, beneficios de la menta, cómo se cultiva y otros aspectos más. ¿Y cuál será la imagen central de tu infografía? Aquí puedes colocar una figura o un dibujo de la planta que has elegido, en este caso la menta, y otros dibujos más pequeños. ¿Qué título le pondrás? Por ejemplo, podríamos ponerle la menta y sus beneficios. ¿Y cómo organizarás la información? Puedes considerar un título grande, vistoso, buscar imágenes para el cuerpo, incluir textos con información que hemos encontrado sobre la menta, considerar la fuente de donde hemos encontrado la información, y finalmente los créditos. En este caso, la infografía va a ser elaborado por ti misma o por ti mismo. Es decir, serás tú el autor o autora de la infografía. Te comento, ¿sabías que la menta es un arbusto aromático que crece durante la primavera y el verano y produce hojas de menta perfumadas que son ricas en aceite esencial? La menta tiene propiedades antiinflamatorias, expectorantes, antisépticas, analgésicas y antibacterianas. Muy bien, ahora te toca a ti elegir tu plantita y organizar tus ideas. Recuerda, una infografía tiene por finalidad informar sobre un tema de manera resumida. Y esta información parte de la imagen central, es decir, del dibujo. Además, una infografía es muy visual, porque tiene imágenes, gráficos, esquemas y formas de letras variadas. También es muy colorida, porque debe llamar la atención del público. Recuerda, tu meta de aprendizaje era escribir una infografía para brindar información sobre una planta de tu comunidad o región. Y luego compartirla con tus familiares, compañeros, maestra o maestro. Al escribir tu infografía, debes considerar los siguientes criterios. El título o titular breve que exprese el contenido de la infografía. La imagen central que guarda relación con la información de la infografía. La información breve, precisa y relacionada con el tema. Las ideas importantes para complementar el tema. La presentación de la información ordenada y agradable a la vista. Y el uso de diferentes tamaños y tipos de letra que diferencien la información. Ahora sí, ya estamos listos para iniciar la escritura de la infografía. Inicia la escritura del primer borrador de tu infografía en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Organiza la información y las imágenes para dar a conocer los datos importantes sobre la planta de tu comunidad o región que más te llamó la atención. Sus características, sus beneficios que nos brinda, cómo se cultiva. Apóyate en la planificación y organización de las ideas que hemos realizado anteriormente. Además, debes tomar en cuenta los criterios que revisamos previamente y la información que recogiste de las fuentes orales, que pueden ser las entrevistas, y las fuentes escritas, que puede ser la información que has leído y que se encuentra en los trabajos que elaboraste en estas dos semanas. Tómate el tiempo necesario. Acá te dejamos algunas ideas de cómo puede ser tu infografía. No olvides el título o titular, la imagen, que es la parte central, la información breve relacionada con el tema, el gráfico o imágenes relacionados también con el tema, y el crédito que viene a ser el autor o la autora de la infografía. En este caso, anota tu nombre como autor o autora, ya que eres tú quien ha diseñado y elaborado la infografía. Una vez que has terminado de elaborar tu primer borrador del texto, podrás realizar la revisión del mismo, utilizando los siguientes criterios para evaluar tu infografía. Para ello, lee pausadamente tu texto y pídele a un miembro de tu familia que te apoye en este trabajo. Una vez revisado tu texto, escribe la versión final e incluye los cambios o correcciones que hiciste durante la revisión. Puedes usar hojas o un papelote. Dibuja las imágenes o pega fotografías que acompañan a tu infografía. Una vez concluida la versión final de tu infografía, reúne a tus familiares y comparte con ellos el propósito de tu infografía y luego ubícala a la vista de ellos e inicia la presentación de esta. Al hacer tu presentación o exposición, explícales detalladamente cómo está organizada, lee el título, el texto y las imágenes que complementan el mismo. Reflexiona con ellos sobre la importancia de las plantas en la conservación de nuestro ambiente y los beneficios que nos brindan para la vida en nuestro planeta. Pídeles que te ayuden a compartir tu texto con la docente o el docente, tus compañeros y compañeras por los medios que tengan a su alcance. Pueden ser por fotos, whatsapp, videos u otros. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar en las actividades durante estas dos semanas sobre la conservación de la biodiversidad. Ya estamos por terminar. Escribe en tu cuaderno o en hojas de rehuso dos o tres aspectos relacionados con las plantas que más te llamaron la atención. Esos serán tus aprendizajes sobre las plantas. Y evalúa luego lo que aprendiste. ¿Redactaste el propósito de tu escritura? ¿Lograste organizar tus ideas en relación con los beneficios que nos brindan las plantas? Mientras escribías, tenías muy claro a quién iba dirigida tu infografía. ¿Usaste la información que recogiste durante estas dos semanas? ¿Evitaste salirte del tema? Y finalmente, ¿revisaste y mejoraste tu infografía usando los criterios recomendados? Esta evaluación de tus aprendizajes es muy importante porque te permitirá saber si lograste o necesitas ayuda para mejorar tus aprendizajes. Finalmente, escribe cómo te has sentido durante el desarrollo de esta nueva actividad. Y no olvides guardar tus trabajos en el portafolio y enviarle una fotografía de evidencias de tu infografía a tu maestra o maestro. Éxitos siempre.